Una de las técnicas más utilizadas por los grandes productores de la industria para poder obtener esos mastering, así que suelen bastante fuertes, que golpeen durísimo, pero sin perder las transientes y las dinámicas de cada una de tus canciones, es usar dos herramientas al final de la etapa del mastering. Exactamente es la combinación entre un clipper y un limitador, y eso precisamente es el proceso que yo llevo a cabo al final de mi mastering, mezclar un clipper con un limitador. Exactamente suelo utilizar lo que sería el clipper, el Gold Clip de Suede Digital y el Pro L2 de FabFilter. Pero es que ahora podemos realizar esos dos procedimientos usando una sola herramienta, lo cual nos va a permitir ahorrarnos mucho más dinero, porque no tendremos que gastar ese dinero comprando dos plugins, sino que solamente compraremos uno solo. Y aparte de eso también nos ahorra bastantes recursos durante el proceso de mastering en nuestra computadora, porque no estamos utilizando dos herramientas, sino que estamos utilizando una sola. Y es por eso que en este video quiero compartir contigo la herramienta que vas a ver a continuación. Muy bien mi crack, por aquí tienes lo que sería el Boss Pick, el nuevo limitador de la empresa de Arturia, que de hecho te confieso desde ya, para mí, para mi opinión, para mi parecer, el mejor limitador que puedes encontrar ahora mismo en el mercado. Ya verás por qué. Este limitador que ustedes están viendo en este momento, que es el Boss Pick, que de hecho, si quieren cambiarlo a color negro, lo pueden hacer directamente aquí donde dice Team, lo pueden cambiar al color negrito. Pero quiero dejarlo en color blanco, simplemente como para que haga un poquito de contraste con el DAW, con el Ableton. Y vale, entonces, por aquí tenemos este limitador que realmente considero que es el mejor ahora mismo en el mercado. ¿Por qué? Este limitador combina los dos procesos para poder llegar a mastering bastante potentes sin perder dinámica y sin perder el punch en las transientes, los cuales son el proceso de clipping y el proceso de limitación. Entonces, de este lado tenemos lo que sería el módulo de clipper y de este lado tenemos lo que sería el módulo de limitación, el limitador. Por el lado izquierdo tenemos lo que sería el input, es decir, qué tanta señal estamos metiendo en el limitador. Y por este lado derecho tenemos lo que sería toda la señal de salida, a cuánto está saliendo el volumen de lo que sería nuestro mastering. Entonces, la posibilidad de tener o de combinar estos dos procesos de clipping y limitación te va a permitir llegar a volúmenes de mastering mucho más altos sin perder ni dinámica ni tampoco las transientes de tu canción. Además de eso, este limitador integra lo que sería una especie de compresor multibanda que está justamente aquí, donde podemos controlar mucho más lo que sería la parte de los graves y la parte también de las frecuencias altas. Entonces, lo que hace es como dividir las frecuencias o todo el espectro de frecuencia en dos grupos grandes de frecuencia, que serían las frecuencias graves, donde están las graves y las medias graves, y las frecuencias altas, donde están las medias y medias altas y también las altas. Entonces, en esta especie de compresor multibanda podemos controlar todavía mucho más lo que sería nuestra frecuencia para que tanto el clipper como el limitador estén menos sobrecargados. De esa manera, podemos llevar la canción incluso a niveles de volumen muchísimo más altos y que suenen bastante potentes. Aparte de eso también, si se dan cuenta, tenemos unos botoncitos como especie de una diadema, de unos audífonos, donde podemos constantemente estar verificando qué es la señal que se está procesando. Es decir, qué es lo que está afectando el plugin en cuanto a la parte del audio, a qué está afectando el plugin. Entonces, con estos botoncitos de aquí vamos a poder estar monitoreando en todo momento qué es lo que está sucediendo con nuestra canción, qué es lo que está modificando o a qué está afectando como tal el limitador o el clipper a nuestro audio. Aparte de eso, una de las cosas súper importantísimas a tener en cuenta al momento de realizar un mastering es saber exactamente a qué volumen real está saliendo tu canción y es por eso que es necesario tener un medidor. En este caso, hoy en día se utilizan mucho lo que serían los medidores de luz y la gente de Arturia sabe eso. Es por eso que en este mismo plugin también han integrado lo que sería un medidor, donde está en esta parte inferior derecha, tenemos lo que sería la medición de los love integrados. De esta manera, vamos a poder también estar todo el tiempo monitoreando a qué volumen está saliendo nuestra canción y eso es súper, pero súper genial. O sea, se agradece bastante, es un detalle bastante mínimo, pero se agradece muchísimo más también el tema de poder estar monitoreando a tiempo real a qué volumen está saliendo realmente nuestro mastering. Y eso también nos evita gastar otro dinero comprando algún plugin de medición de love. Así que bien, vamos a poner a prueba este limitador y ya verán por qué considero que es el mejor que hay en el mercado hasta la fecha, porque realmente es una barbaridad. Entonces, por aquí tengo esta canción que básicamente es una canción que fue realizada por mis estudiantes, que de hecho, si tú quieres dar clases personalizadas conmigo de producción, de beatmaking, de síntesis, de mastering, de mezcla, puedes escribirme directamente a mi Instagram, que aparezco como ares.proc. Por allá estaré bastante pendiente si alguno de ustedes me envía algún mensaje para que conversemos al respecto y podamos agendar cada una de las clases que ustedes deseen. Así que bien, aquí tengo este audio que, como les decía, es una producción que realizaron mis estudiantes. Es un Jersey Club, este es el audio de la mezcla. De hecho, por aquí tengo ya lo que sería un poquito de mi cadena de mastering, que si de hecho no has visto el video donde te muestro y te enseño toda mi cadena de mastering, te lo dejo por aquí en la esquinita y también aquí abajito en la descripción de este video para que vayas y lo cheques porque también está súper interesante. Entonces tengo por aquí un poquito de mastering y aquí al final tengo lo que sería el buzz pick, ya para terminar simplemente de darle el volumen final a la canción. Vamos a escuchar un poquitico este audio, esta canción, para que ustedes se den cuenta con lo que estaremos trabajando. Vamos a adelantarlo por aquí. Vale, ahí tenemos el track. Entonces, aquí en este buzz pick vamos a tratar de darle el volumen suficiente a esta canción. Entonces, es súper sencillo. Yo lo que suelo hacer es colocar el ceiling del imitador a menos 0.1 para que nunca llegue a cero y de esa manera nunca vamos a obtener saturación o distorsión. Luego, ¿qué hago? Vamos a empujar la señal con el input para que empiece a dar volumen y empiece también lo que sería el proceso de limitación. Bien, si nos damos cuenta, el limitador está bastante cargado en este momento, pero podemos ayudarlo con el proceso de clipping. Entonces, ahí es que es donde entra actual el clipper. Si yo empiezo a bajar el clipper, va a notar que poco a poco el limitador se va a ir sintiendo un poquito menos cargado. ¿Por qué? Porque el clipper también está ayudando a ese proceso de limitación. Ahí ya se escucha bastante fuerte y, sin embargo, podemos hacer que nuestra canción se escuche todavía un poquito más libre. Sin tanto como, que no se sienta como tan apretada. Para ello, vamos a utilizar lo que serían estos controles de aquí, que serían como la especie de compresor multibanda. Y recuerden que en los íconos de los audífonos podemos estar monitoreando todo el tiempo que es lo que está haciendo el limitador, el clipper o el compresor multibanda. Justo allí, vamos a ver el clipper. Ok, y el limitador. Ok. No sé si es mi culpa, te comportas raro Todos se preguntan lo que está pasando Me eché con la culpa, pariache cargado De porcelana, mami, no aguantas impacto Tanto que te crees y no eres pa' tanto Cambiaste de cuento y me pregunto cuánto Te costaba ser un poquito más clara Pa' comunicarlo Listo, ¿a cuánto estamos llegando? Ahí aproximadamente a menos 8.2 de love integrado Lo cual es un volumen bastante fuerte Y sin embargo, fíjense como la canción se escucha bastante libre No se escucha como que tan apretada Se conserva la transciente, la pegada y el punch de las percusiones La voz se conserva también en su plano No se altera básicamente Y vemos como que la ubicación de los sonidos Todo se escucha bastante bien en su lugar Y también se escucha con bastante espacialidad Como les dije, repito, no se escucha como que súper comprimido O súper aplastado Como suele suceder en muchas ocasiones Cuando no utilizamos técnicas adecuadas de mastering Que nuestro mastering termina sintiéndose como muy apretado En este caso, no se escucha de esa manera Se escucha bastante libre Pero a un volumen bastante fuerte Entonces, este limitador de Arturia Te va a ayudar a poder lograr ese objetivo De poder llegar a niveles bastante fuertes Utilizando lo que sería ese proceso de clipping Con también lo que sería ese proceso de limitador Ahora, puedes hacerlo con otros plugins De pronto si tienes un clipper y tienes un limitador Si lo puedes hacer Pero ten en cuenta también que depende mucho también el tipo de clipper Y también depende mucho el tipo de limitadores ¿Qué pasa? De que este plugin de Arturia Tiene integrado un clipper especial para mastering Y un limitador especial también para masterización Los cuales están, digamos, como que programados O diseñados de tal manera Que pueden aguantar bastante señales Es decir, que pueden integrar mucha señal de entrada Sin llegar a saturar o distorsionar tan fácilmente Eso no lo logra todos los clippers Ni tampoco todos los limitadores Así que tengan eso en cuenta Así que yo les recomiendo Como para que no estén buscando plugins Ahí en internet Y pierdan mucho tiempo, no sé, descargando O pierdan dinero Incluso comprando algunos plugins Que de pronto no les puedan servir a un futuro Les recomiendo mucho el BuzzPick de Arturia Porque sé que no les va a fallar Así que ahí lo tienen mis cracks Un limitador que integra un clipper Súper, súper, súper brutal Y que te va a servir sin duda alguna Para tus procesos de masterización Así que hoy día mis cracks Hasta aquí el video de hoy Quería compartir con ustedes esta herramienta Que sé que puede ser muy útil Para cada uno de ustedes Recuerden suscribirse al canal Si quieren que te diga mucho más contenido como este Y también te recuerdo Que actives la campanita Da el botoncito de la campanita Y actives todas las notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba un nuevo video Y no te pierdas absolutamente de nada Les repito nuevamente Que aparezco en todas las redes sociales Como Ares.pro Y también los espero por allá Porque estoy haciendo cosas bastante interesantes Que sé que les pueden gustar Y sin más nada que decirles Mis cracks, yo me despido De saben quién soy Yo soy Ares Bye Bye Chau